La selva no se repiente, la selva se repiente. Disculpe, ¿usted podría explicarme qué consiste el conflicto que está viviendo allá? Nuestros hermanos amazónicos están haciendo su paro solicitando la derogación de los decretos emanados por el gobierno, porque esos decretos amenazan la desaparición de los recursos naturales, de la tierra, el agua y la biodiversidad. ¿Y ustedes de allá? Yo soy de Conakami, de la Confederación Nacional de las Comunidades Afectadas por la Minería. ¿Con todos ellos? Con todos ellos, sí. ¿Y qué es lo que usted, cómo quieren ustedes que sea la situación? Nosotros queremos que se derrogue luego, que participemos para hacer otros decretos legislativos en su elaboración. ¿Pero qué es lo que quieren que se trabaje allá? ¿Quieren que haya empresas que trabajen allá o no quieren que haya empresas? Sí, sí deseamos que trabajen las empresas, pero tiene que haber una consulta previa, libre e informada. Ajá. Sí, y estos están haciendo sin consulta. No cumplen los tratados internacionales, no están aplicando. Y que deseamos que se apliquen los tratados internacionales con el decreto, por ejemplo, con el artículo 6 del convenio 169. De la OIT también, sobre la declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Y deseamos que respeten nuestros costumbres ancestrales, nuestra cultura, nuestra identidad, tanto en educación como en... También deseamos que haya una participación de equidad, tanto de varones y mujeres, en la parte política y en todas las organizaciones sectoriales. Muchas gracias. Muchas gracias también.